Vamos ahora con la próxima entrevista y tenemos que presentarles este libro que tengo yo aquí entre mis manos, que además viene de rojo como yo, y que es un libro que habla de emociones, de parejas tóxicas, de cómo descubrir si nuestra relación es sana o no lo es. Muchas veces no es fácil detectarlo. Si aprieta no es tu talla, no estamos hablando de dietas de moda y de nada de eso, estamos hablando de nuestro propio corazón. Para ello, saludamos a nuestra próxima invitada. Ella es Ciara Molina y está con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Encantada. Encantada de conocerte. Bueno, vamos a hablar de tallas del corazón, de relaciones, de si nuestra relación encaja con nosotros o no. Decía que no es fácil detectarlo. Es que en el mundo del amor hay tanto, ¿verdad?, por descubrir. Sí, en realidad hay un concepto muy romántico del amor, ¿no? Lo que vemos en las películas de Hollywood, que nada tiene que ver en cómo funciona el amor en el cerebro. Realmente el amor es mimético, es decir, por imitación. Si nosotros hemos ejercido en determinado ambiente y el amor, aunque no haya sido sano, para nosotros eso es el amor y lo repetimos a través de las neuronas espejo. Somos como la oveja Dolly, digamos. El amor y el deseo lo imitamos. Lo clonamos. Como adultos lo podemos cambiar, ¿no?, según nos acepte. O sea, que vamos a empezar diciendo, esto es muy importante, que repetimos, ¿no?, esas conductas que hemos visto de pequeños. Si, por ejemplo, en casa todo es amor y alegría y respeto, pues eso lo hacemos igual o todo lo contrario, claro. Exacto. Tendemos a imitar lo que para nosotros es lo común, lo normativo. Y si tenemos un ambiente saludable, perfecto. Pero cuando no es saludable, entendemos que lo es porque es lo único que conocemos. En la adolescencia, que ya empieza a tener el concepto de ti mismo, ves las consecuencias emocionales y ahí puedes empezar a trabajar el autoconocimiento e ir cambiando si es que te das cuenta que sufres más que disfrutas. Pues eso, la verdad, es que da respuesta a muchas de las afirmaciones que decimos de, fíjate, en su familia no han tenido nunca suerte en el amor, su madre le pasó igual o su padre le pasó igual. Ha repetido, claro, si es de imitación, pues ahí vemos un poco el porqué. Bueno, vamos... ¡Uy, que se me cae el libro! Aquí lo tengo. Vamos a hablar precisamente de cómo podemos detectar si estamos en una relación sana o no lo estamos. ¿Qué podemos... cómo podemos... A ver, primero hay cuatro cosas que se suelen dar en las relaciones insanas. Por un lado tenemos la sumisión, cuando hacemos lo que se espera de nosotros o lo que el otro o la otra nos impone, ¿no? Después hay una discontinuidad, ahora estoy contigo, ahora no, ahora te quiero, ahora no. Luego suele haber como una farsa, muestra una máscara, una careta de quien no soy solo por complacer a la persona que quiero o de la que estoy enamorada, ¿no? Y luego por otro lado también hay conductas adictivas, porque el amor genera toda una serie de neurotransmisores y moléculas que producen mucho placer y eso es como una adicción, como al azúcar, al chocolate y a veces eso también lo complica. Claro. Bueno, y en el caso de que... de todas estas fases que has hablado, en el caso de las relaciones discontinuas, ¿esas relaciones son sanas o ya nos están diciendo que no? No, no son sanas porque no están basadas en el amor propio. Para que una relación sea sana, porque yo huyo siempre del concepto tóxico, porque las personas no es que seamos tóxicas, ¿no? Son las actitudes o los comportamientos que podamos tener, ¿no? Entonces, para que una relación sea sana tiene que haber autoafirmación, que es el valor de la individualidad dentro de la relación de pareja. Respeto, comunicación, lealtad, pasión... Muy bien. O sea, no solo es el amor en sí, la discontinuidad indica que ya no hay compromiso, por ejemplo, en la relación, que no es casarse, sino acuerdos comunes en los que llegamos valorando la individualidad de cada uno. Claro, eso empezando por ahí, ¿no? Siempre lo escuchamos, pero qué difícil es que nosotros mismos nos respetemos a nosotros, nos valoremos y digamos, no, yo quiero esto... Claro, si una persona no se quiere a sí misma, difícilmente, ¿no? Va a poder hacerse respetar. Sí, es difícil porque la emocionalidad parte de ti. O sea, el locus de control que llamamos en psicología tiene que ser interno, es de dentro para afuera. Entonces, si yo no me quiero a mí misma, voy a buscar que otro nutra mi afectividad. Aquí empiezan problemas de dependencia, codependencia y luego ya cosas más complicadas en las relaciones como son la triada oscura de la personalidad, le llamamos, que son maquiavélicos, narcisistas y psicópatas. Somos carne de cañón para estas personalidades si no nos queremos y nos conocemos lo suficiente. Claro, y también está el caso contrario, es decir, hay personas que no funcionan con ninguna pareja porque ellos mismos son muy narcisistas o bueno, o ninguna le viene bien, ¿no? Por algún motivo. Bueno, pueden ser dos cosas. Uno, porque simplemente disfrutan más la soledad y aquí no habría nada de insano. Simplemente que su elección de vida, dentro del respeto que decíamos, ¿no? Es estar solo o sola. Pero luego hay otras personas que si utilizan su ego, ¿no? Necesitan destacar, necesitan dominar, necesitan que sea su florero, ¿no? Te exponen como pavo real y esto sí que es un comportamiento más narcisista. Pero el narcisista siempre es una persona insegura, a no ser que sea narcisista perverso, que es más una relación más psicopática. O sea, disfruta, el psicopata disfruta haciendo daño a la persona que le ama a él, porque nosotros lo que nos enamoramos es de una máscara, no de la persona que hay detrás. No conocemos a la persona que hay detrás, realmente. Claro, es que eso te iba a preguntar. ¿Esas personas disfrutan, son felices los narcisistas? Porque parece ser que siempre están un poco en tensión, ¿no? En búsqueda constante de algo que no encuentran. Bueno, lo que es el concepto de felicidad son momentos, ¿no? Nosotros en psicología hablamos de bienestar emocional. No pueden generar bienestar emocional porque son dicotómicos, o están en el amor o están en el odio. O sea, no se llevan bien con las emociones templadas. Entonces siempre están en conflicto y disfrutan de ese conflicto. Luego, cuando no tienen el control, se ansian y se deprimen. Pero son grandes manipuladores, no disfrutan la tranquilidad y la calma. Bueno, pues vamos, hemos detectado ya un poco esas relaciones insanas. Insanas, digamos que si no nos valoramos nosotros mismos, difícilmente vamos a poder encontrar a alguien que lo haga o a poner esos límites. Y vamos a hablar ahora de cómo sería una relación sana y qué podemos hacer para llegar a conseguirla. Lo primero de todo es el autoconocimiento. Tengo que saber quién soy, qué pienso, qué siento, qué hago con lo que pienso y siento. Luego, lo tengo que comunicar a la persona que quiero, porque esa persona tendrá que respetar mis límites. A veces nuestros límites ofenden a nuestra pareja, entonces no puede ser nuestra pareja. Porque yo no puedo dejar de ser yo para estar contigo. Tengo que ser yo y tú tienes que ser tú y tenemos que encontrar una conciliación. Y luego compartir valores también es muy importante. Se ve mucho, por ejemplo, en el caso de si una persona quiere tener hijos y la otra no. No pueden tener una relación de pareja. Tendrán que sacrificar algo que tienen clarísimo, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que complacemos más que disfrutarlas por miedo a que nos dejen o por miedo a no ser comprendidos. Y ahí empieza a ser disfuncional el amor, ¿no? Sobre todo la comunicación, el respeto, la cooperación, la individualidad. Porque tampoco tenemos que tener un modelo común todo el mundo. Hay parejas que viven juntas, hay parejas que viven cada uno en su casa. Hay parejas que se ven X veces y otras pues tienen muchas etapas mucho más aireadas. Hay parejas abiertas, hay parejas poliamorosas. Todo es bueno siempre que hayas el respeto individual y no se sienta presión en la relación. Pues todo un mundo por descubrir y bueno, hay todas unas pautas por seguir. Porque además es tan complicado, ¿verdad? Cuando uno sabe que está a gusto en una relación, todo es una maravilla. Pero siempre hay alguien que dice, bueno, yo sí, yo dependo un poco. Yo me da miedo dejarlo, dejarla, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso tenemos que poco a poco ir sanándolo. Aquí tenemos la clave. Mira, aquí lo estamos viendo que, por cierto, me encanta el título. No sé de quién fue la idea, pero es... Bueno, lo he luchado, lo he luchado, que me ha costado. Ah, sí, ¿no? No ha sido fácil, ¿verdad? No, porque quería luchar contra la etiqueta tóxico y me parecía que sano e insano era más objetivo, ¿no? Bueno, pues si aprieta no es tu talla, aprende a identificar amores insanos, ahí lo estamos viendo, y construye relaciones conscientes. Qué importante estar bien con uno mismo, con nuestra pareja, estar en paz, equilibrado, bueno, y vivir el amor, ¿no? Que es maravilloso. El amor es que, claro, es maravilloso si está bien, pero si está mal, Dios mío, qué tormento. Aquí encontramos las claves de todo. Es un libro muy entretenido que les va a ayudar muchísimo. Y que, bueno, es esa clase de libros que deben leer. Deben leer y aprender de todo el conocimiento que hay dentro de él. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros. Y encantada de saludarte, de hablar contigo, y ya sabes que cuando tengas algo nuevo que contarnos, esta es tu casa. Gracias. Un abrazo. Gracias a ti.